Hola, mi nombre es Daniel Simanca, soy decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de Eugenio Espejo de la Universidad UTE y soy miembro del Centro Cochrane Ecuatoriano. Les invitamos al gran evento que vamos a llevar a cabo del 7 al 9 de junio. En nuestras instalaciones vamos a tener la reunión 19ª de la Red Cochrane Iberoamericana y el Congreso Internacional de Medicina Basada en Evidencias, donde estarán alrededor de 50 expositores internacionales de renombre con el objetivo de informar a la comunidad científica en ciencias de la salud y mejorar la toma de decisiones basada en datos científicos. Gracias por ver el video.